Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el nombre del club aquí en FIFA 24, ok, en Ultimate Team Dicho esto chavales, empecemos, lo primero que haremos será entrar aquí en Ultimate Team, vale el mío está entrando así que esperemos, vale chavales, entrando en Ultimate Team ahí arriba te lo dice, presionando R1 y L1 nos movemos entre las opciones que hay ahí arriba entonces con R1 iremos hacia la derecha hasta ajustes, le damos a la X vamos hacia la derecha otra vez con R1, le damos en renombrar club, le damos a la X aquí nombre del club, le damos a la X, aparece el teclado, puedes borrar el nombre que haya luego le das en Start, ahí te lo dice en listo, en la parte derecha de abajo te dice Start en este botón del mando, presionamos para confirmar, podemos seleccionar una abreviatura para el nombre de nuestro club, le damos Start para confirmar y luego aquí le damos en la X y le damos que sí, le damos que sí, que nos guste el nombre del club y ya estaría chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides poner un me gusta al video si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial